Hoy vamos a hablar del archivo robots.txt Así que bienvenidos a otro martes deseo Pero Paco, hoy no es martes, hoy es miércoles ¿Vos viste un video acá? Entonces es martes El archivo robots.txt es un archivo de texto plano Básicamente como el que usamos en Windows Y eso es justo lo que iba a hacer tan pronto terminara de jugar con mi robot sexual Que lo que hace es darle indicaciones a los distintos robots de búsqueda De los motores de búsqueda Que es lo que pueden y que es lo que no pueden hacer con nuestro sitio web Por ejemplo, si yo quiero que el robot de Google haga lo que se le cante en mi sitio web Bueno mamita, hacé lo que se te cante, sos muy vueltera Pongo User Agent Google Bot Allow Punto Entonces con esta indicación lo que hago es decirle al robot de Google Que puede hacer lo que quiera en mi sitio web Bueno, a ver, lo que quiera Puede visitar mi sitio web, punto En cambio si yo quiero bloquear a un robot chino porque generalmente me traen spam Lo que hago es, por ejemplo, poner User Agent Baidu Spider Disallow ¡Para un poco vos y pará! Punto Entonces con esto lo que hago es desautorizar al robot chino Otra cosa que también se puede hacer hoy en día Es autorizar o desautorizar a las inteligencias artificiales generadoras de contenido Entonces, si quisiera desautorizar al chat GPT Tengo que averiguar cómo se llama el chat GPT y poner Disallow Punto Esto queda en cada uno A veces tiene beneficios que aparezcamos para las sías A veces es perjudicial porque nos roban demasiado el contenido Bueno, esto ya se irá viendo con el tiempo Pero por lo pronto ¡Eso es todo, amigos! Punto